hola tío vales mira el pinche cerro qué chingón está aquí va Taviano la troca Taviano es Taviano la escuela la escuela la cancha el auditorio, el básquetbol allá andan limpiando, va a ser una fiesta de la fiesta era Polito tu residencia guáchale ahí está la residencia de Guti mi puerta que comandé comprar la iglesia esta cerro los mexicanos cacto los mexicanos los mexicanos los mexicanos